Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más en el canal. El día de hoy no vamos a hacer mucho relacionado con la naturaleza. Quise, o más bien, preferí salir a pasear un poco, conocer un poquito de Playa del Carmen, cuáles son las calles principales y todo eso. En estos momentos nos encontramos en la conocida Quinta Avenida. Se podría decir que es la calle principal para el turismo en este sitio. Entonces vamos a recorrer sus lugares, vamos a ver qué puestitos podemos ver, qué chacharitas podemos encontrar y espero disfruten mucho el video. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!